Vale, esto... Ok, pues... Hola gente Bienvenidos a un nuevo vídeo de Princess Arena 1 Helen Emogil que dependiendo de la duración del vídeo pues esto lo subirá a un canal o a otro, si se pasa de los 15 minutos pues está claro que lo subirá el de Helen Emogil, si no lo pasa pues se subirá el vídeo a Princess Arena 1 y bueno como se ve aquí, el icono que estoy arrastrando es Slendytubbies de 32 bits porque una persona, vale, ahora mismo no sé qué persona me la ha dicho, era Irene no sé qué más, vale, lo siento mucho, pero muchas gracias Irene por decirme mismamente que juegue Slendytubbies y una cosa digo antes de jugarlo y tal, a ver ya he visto vídeos del juego, vale, y aunque no le he aunque no lo he jugado en mi vida y bueno ya me he visto tropecientos vídeos aún así me va a fastidiar, vale sobre todo ya entenderéis por qué y creo que en esa parte cuando se llegue pues ya todo el mundo estará de acuerdo y bueno no sé si el juego me va a funcionar bien si voy a tener una petada con el ordenador porque en otro vídeo dije en mi canal de Hedermovil que tuve problemas cuando quise grabar una serie de Minecraft y ahí lo tengo de Minecraft que este Minecraft es para Windows XP vale y es la nueva versión por desgracia que no me he podido descargar de nuevo la 1.5.1 pero bueno que espero no tener pantallazos ni ningún problema para poderlo jugar y que cuando quiera subir el vídeo pues que se suba bien a ver vale ya llevo un minuto estoy grabando toda la pantalla porque no sé cómo va a ser esto también lleva un minuto bueno más o menos están los tiempos sincronizados de la cámara y de esto así que voy uff no sé ni cómo jugarlo voy a dejar los todo como están no tengo ni idea qué es esto what quiero cambiar esto jump no jump quiero que sea con vale jump va a ser con joder me quiero cambiar los estos a ver ah what no sé qué le estoy dando quita 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 a ver es que no sé qué estoy tocando los controles vale lo siento mucho si el vídeo no está empezando vale no sé a ver no sé exactamente cuáles son los controles el jump quiero que sea el el space jump space saltar esto y lo demás no lo sé vale no sé con qué exactamente cómo me voy a mover cómo va a ser esto pero bueno yo voy a intentar darle los botones no sé lo que es de fire es que es la primera vez que juego vale es la primera vez y no entiendo esto de los controles pues intento cambiar a unos controles que yo entienda pero bueno este no entiendo esto a ver el fire 3 es que no sé qué quiero darle voy a dar el comando 3 el de fire 2 le voy a poner el 2 y el de fire 1 el 1 vale es que en serio yo no entiendo los comandos de esto vale pues voy a darle a play esto ya no me gusta ahí le he dado ahora toda pantalla completa y ahora pues no quiero toda la pantalla completa ahí preferiría jugar voy que empiezo a escuchar sonido no me empiezo a escuchar lo que oigo vosotros o sea que yo tenga los pasos puestos seguramente vosotros vais a escuchar el video así con esto y mi cámara con esto con mi webcam vale que espero en serio que también al editar el video no me pase nada y que pueda grabar esto bien fuck como lo pongo de día por la tarde o de noche seguramente la chica que me lo recomendó Irene querrá que sea por la noche pero es que dios no quiero jugar en serio no se me ha dado a la noche que adentro ya me está dando cosa porque no me hay que contar todo de este señor dios lo siento vale siento no 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 volumen de la onda se me baja y me cabrea bastante sabéis bueno pues lo jajajajajaja me he dicho no 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 ¿Qué pasó? Eh, preguntarle más adelante Eh, venga, no me jodas ahora Eh, ey, no vale Oye Eh, ¿qué pasa? ¿No me puedo mover? ¿Me quiero mover? Hola Uy, esto, esto me va mal Uy Tenía que haberlo probado antes de grabar Pero Yo ahora mismo el corazón lo tengo A tope, lo siento Me han puesto ya nervioso El juego A ver Eh, le voy a poner 300, 400 y A ver, yo, yo me quiero mover O sea, ¿por qué no me ha dejado moverme? Yo, yo me quiero mover O sea, a ver No entiendo los controles también, ¿vale? En serio, ya los teletubbies me están poniendo esto de la mierda Me están poniendo nerviosa Se me nota que estoy poniéndome nerviosa, ¿no? Dios, no estoy jugando y ya llevo 7 minutos de vídeo La leche A ver, coño Eh No, esto es horizontal Pues Ay Joder Uno para ir Eh, ups A ver Right, left, up, down Vale A ver Si ya me puedo mover Porque quiero moverme No mover las cámaras Sino mover ahí el teletubbies que yo tengo Joder Venga Lo pongo además esto Para que sea un poco más grande Y me sale esta mierda Joder Y aquí Van a ser las 9 en punto No en hora de España, ¿vale? Que estoy jugando Que pensaba jugar por las 8 por ahí Pero ya me estoy viendo la hora Y van a ser las 9 A ver Help ¿Cómo de juego? Vale Para moverse W o arriba Eh Que es Arrojo Con la flecha, ¿no? No sé Para moverme Es de atrás Es de atrás No me gustan los controles De W, A, S, D Para mí son horribles La flecha Tengo Eh Para moverme Hacío De Vale Hacío Un lado Hacío De otro Hacío De otro De otro Hacío Salto con el Espacio Como A ver Para correr Es Bueno El Espíritu es Es de No sé Que es A No sé Que es De Una Tata De 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 ¡Vamos! 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 ¡No me va a venir el bicho! ¡No quiero que me venga el bicho ahora! ¡A ver! ¡Cámara! ¡Joder! ¡Estoy avanzando! ¡A ver! ¡Puta cámara! ¡Para! Me está ardiendo el juego, ¿eh? ¡Ay! ¡Lo siento! ¡No puedo! ¡Vale! ¡Adiós! ¡No! ¡No puedo! Directamente. No puedo. No estoy comenzando y no puedo. Lo siento. Me estoy poniendo nervios. Irene, perdóname, ¿vale? Perdóname. Pero no puedo. No puedo. Si lo juego yo sabes que no puedo. Me pongo los nervios y... Vale, lo siento mucho porque este vídeo ya ha sido un fail, ¿vale? Ha sido totalmente un fail y... Lo siento, de verdad. Lo siento mucho. Pero es que me estoy poniendo muy nerviosa en mi... Que no quiero jugarlo yo sola, coño. Necesito a alguien al lado que esté jugando conmigo. Además es que me estoy poniendo tan muy nerviosa porque... No sé. Yo muevo un poco el ratón y la cámara se me va a todos los lados. Menos a donde yo quiero. Vale, lo siento mucho porque este vídeo haya sido un fail. Lo siento. Vale, eh... Si os ha gustado que me hayan puesto dos nervios, pues, si queréis le das a... Le das a like al vídeo y lo ponéis en favoritos. Y si no os ha gustado, pues, de verdad, eh, que... perdonadme. Pero en serio, entender que... Si, aunque tenga 16 años y en noviembre voy a cumplir los 17, pues aún... Soy una miedosa de los cojones. Si, soy miedosa, sensiblero y un montón de cosas más. Joder. Y que nada, que lo siento mucho por... por esto. Por el gran fail este. Así que, pues eso. El que quiera se puede suscribir a mi canal o a mis canales el de Princesa N1 o HelenoMovil. Comentadme, si queréis, me podéis dar más ideas de... yo que sé, jugar de X juego o hacer vídeo de tal cosa o lo que vosotros queráis. Y si queréis que haga un vídeo con vosotros, pues, me lo ponéis por Twitter o por YouTube o por DeviantArt o donde queráis, ¿vale? Y pues eso es todo y lo siento por alargar tanto el vídeo. Así que nada, nos vemos en el siguiente y procuraré que si vuelva a jugar a un juego y resulta ser de terror, pues que no sea tan fail como este. Así que... ¡Gracias!